Y hola chicos y bienvenidos a una gameplay de RANDOS GAMEROS Aquí estamos de vuelta con una nueva partidita de Skywars por el canal Y hoy chicos vamos a jugar unas partidas de Skywars O bueno ya las jugué en realidad con dragos Y bueno no fue tan minti La primera partida no fue perfecta, la ganamos Pero eh, no bueno no me acuerdo si la ganamos Bueno no me acuerdo de tantas horas que hemos ido jugando Pero bueno la cosa es que nos tocaron un montonazo de fails Que están muy divertidos, espero que les guste muchísimo el video Y les digo chicos meta de 10 likes para volver a ver un video así de fail Ya que es algo muy fácil y común entre nosotros Y bueno chicos hasta aquí vamos a dejarlo Y nos vemos dentro de las partidas Ya venimos Y bueno chicos ya estamos aquí, vamos a ver como nos va Por favor tenemos que ganar esta partida Vamos, a ver coge todo eso, necesito bloques Bien Bien voy a por ellos Voy a por ellos, voy a por ellos, voy a por ellas Pero para allá Hola compañeros Que bien me quitan la kill Oye tengo 3 Tres pociones para ti ¿De qué? De velocidad toma ¿Tienes comida? Porque yo no tengo Sí, toma Uy no, 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 que aquí tengo, que aquí tengo un montonazo A ver cuidado que mira a este tipo Mira aquí ¿Qué piensa hacer? A ver una caña Cuidado toma poción de velocidad Loco Buena crack Perdón ayer por faltarte Pero es que No, 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 ven, 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 ven Veno, ven, 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 ven eehh toma gracias a ver eehh por cual vamos ahora toma 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 vien aca vado por favor vado aca vado aca si 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 es que no yo soy muy ojo que normalmente me descargare los bloques voy voy cambio 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 vamos a poner la velocidad y vamos y se quema el tonto este bien bien a ver a ver compi como te va crack a ver esto tal que a chicos no se escucharan aqui a dragos que tiene unas ganas de vivir que no son normales hay una en el medio hay una en el medio entonces voy para por allí lo veo bien cayo bien 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 hombre cuantos faltan que a uno no dime donde esta eehh ah pues bien gané bueno chicos nos vamos para otra partidita por el amor a jesuuu esta la ganamos chicos le hemos jugado y jugado muchas partidas pero y es que no ganamos ninguna que malos somos y es que todo todo por la culpa de de que osea no yo no me tiro a tiempo o drago o yo me voy despues no se eso no 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 3 hombre a ver vamos despues de ese grandisimo fail chicos es que hemos jugado y jugado muchas mas partidas y es que este tipazo ya se esta volviendo loco oye oye ve a ver ve a ver si se tiene que vos entiendo iniciando la partida a ver toma unas en este cofre creo que deje de una espada no tengo espada tengo un pinche hacha dame una espada en el cofre de una espada en el cofre de esa espada no en el de abajo y si a a vamos vamos esto lo matamos esto lo matamos esto lo matamos Míralo no ya ya lo mate jjej espera 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 toma esto pero te estoy dando un casco a ver toma Ahí te dejé cositas buenas Ahí vamos por A ver si entro, vamos A ver, por favor Bueno, construye tú, crack Lo matamos, lo matamos No, 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 no lo matamos Chau, 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 chau Ay, no, no, chau, chau, chau No, ranche Soy pro Chico Cuidado, mira, mira, ven, ven, ven rápido, lo piado No, vamo Vamos, vamo, vamo Vamos, vamo, vamo Vamos, vamo Corre, 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 corre Casi, casi Vamos, chicos, la penúltima partida La penúltima partida No me dijiste que este era la No, 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 ya ella está la perú de madrugamos y se puede traer vamos 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 que la anterior la anterior o dos no nos utilizaba anterior el pvp el cero rojo pincel bueno tomando ahora tenemos con el cien porque ya contra puede llegar a ser que o sin compañeros Mira, mira Meteo una experiencia para hacer más experimentado El PVP Posiciona velocidad Y los voy a matar a todos Corre, corre, corre Corazón Disculpen, vamos ya para la última partida Vamos después de todos esos fails Esta es la partida Esta es la partida Esta es la partida Lo presiento en mis venas Lo presiento en mi ser Yo lo presiento en ninguno Ah, que bien ¿Y eso no te duele? No Ok, a ver Espera, espera que sí Voy a botar a uno Falso de lo crack Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, corre Vamos Vamos Como que quiera la parada de Suptim Está haciendo Suptim Está muerta No tiene espada Toma, 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 toma Espada Genial ¿Qué está la partida? Me hacía lo paro No, 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 no Bueno Super Pro, ven Mira, mira, mira Quiere ver un Pro, mira, mira Mira Pro, mira Pro Cuidado, cuidado, cuidado Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, no Vale, turno Vale Cuidado, estoy un corazón, estoy un corazón, estoy un corazón No, no tengo Me está tirando al caso, cuidado Si, si, si Cuidadete, cuidadete, que estoy a tres corazoncetes Cuidado Guau A ver, me pongo en tercera persona para ver si viene alguien Oye, no, pero, 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 pero estamos bien Por el momento, ¿sabes? Ya vámonos tú Bueno, en serio, bueno Bueno Que increíble Que increíble Que increíble, por dios Uno aquí tratando de ver cómo ganan las partidas en Team Y no Y, y, y el Team ¡Habéis quitado! ¡Habéis quitado! ¡Pobre, pobre, está muy mal herida! ¿Qué está seis? No, no, no No, 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 no Ocho, nueve, diez, nueve de vida ¡Francés! Dos, trece, trece de vida ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Crítico, crítico, crítico Bueno Si mi compañero me gustaría ir aquí para ayudar Estaríamos ganando la partida Bueno, chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si les gustó denle like, compartir Una hora de grabación Una hora y resto de grabación Y muchos face Bueno, chicos Espero que les haya gustado Me despido en el lobby Con la cara de oso que me tengo Y cosita palpita Y nos veremos en el próximo gameplay ¡Chao, chao!